¿Qué es el general Perón? Como mínimo, diciendo que lo peor que le ha pasado a la Argentina en toda su historia ha sido el general Perón, porque ha dejado nada más que a Isabel Martínez y a López Rega. Quiero decir que Perón fue considerado un estadista a nivel mundial, recibido por los más importantes líderes internacionales. El gobierno de Perón dejó muchas obras, muchísimas obras en lo material, pero dejó una de las obras más importantes de la historia de la Argentina, que fue reivindicar a una de las clases más postergadas de nuestro país. Entonces, me parece que uno debe ser, en este nivel democrático que vivimos hoy, respetuoso de todas las ideas. Pero no se puede ser injusto con un hombre que marcó, marcó realmente, positivamente, la historia de nuestro país. Aclarado el tema, ahora sí vamos a las hinchadas. Evidentemente, el general anuncio siempre es polémico. Bueno, Chiche, ahora sí. Tenemos 30 segundos cada uno para redondear, porque tenemos que ir a un corte y después vamos a las hinchadas. Así que yo les pido, por favor, empieza Marconi.